Bueno, vamos a empezar la configuración de este router por ver lo que es el IPv6 ¿Por qué tiene esto aquí? Un enlace que pone IPv6 Que se puede configurar y activar Pues porque las direcciones de internet cuando se crearon Se pensó en que se podían usar con 32 V Era suficiente para direccionar todos los dispositivos Y dijeron, vamos a direccionar o tener IP para 4.300 millones de dispositivos Eso sobra Pues mira No sobra Porque dice en el 2010 quedamos menos del 10% de IP sin asignar O sea que había 3.000 millones de asignadas ya ¿Vale? O 3.500 millones y ya quedan pocas Entonces En un momento del futuro No demasiado lejano dirán un día A partir de ahora todo el mundo IPv6 Y entonces habrá que activar esto en el router Lo único que hace es activarlo Las direcciones de internet de IPv6 En vez de tener 32 bits tienen 128 bits Con lo cual Puedes direccionar Todo este chorro de dispositivos Vamos, como no sea que Que No, bueno Ahora mismo se ve imposible Tantos dispositivos conectados a la internet ¿Vale? Entonces lo único que vamos a tener que hacer Es una cosa muy simple Que todavía no va a llegar Pero va a llegar un día En que vamos a tener que hacer esto Configuración básica Nativa con DHCP Y habilitar Entonces lo único que vamos a hacer Haz clic en la lista Tipo de conexión Haz clic en Native with DHCP P D Por ahora ¿Vale? Ya veremos más adelante Más adelante cuando toque Cual tenemos que activar Pero por ahora es No pulsaremos aplicar Pero En un futuro Tendremos que hacerlo Que va a ser un pequeño lío Ese día va a ser un pequeño lío Pero bueno ¿Vale? Primera cosilla IPv6 ¿Qué más? Aquí en el router tenemos Servidor VPN Bueno Vamos a ver lo que es un servidor VPN ¿Vale? Bueno ¿Qué es una red privada virtual? Pues una red privada virtual es Una tecnología que permite Una extensión segura De la red de red local Sobre una red pública O no controlada como internet Es decir Lo que hacemos es usar internet Para conectarnos virtualmente A una LAN Por ejemplo La LAN de la clase La red de la clase Yo podría conectarme Desde mi casa La red de la clase Y ve Y usa todos los dispositivos Desde la carpeta del profe Al impresor Etcétera Desde fuera Para ello lo que necesitamos Hacer una conexión Punto a punto Es decir Una conexión de aquí a aquí Con el router Que permita eso VPN Y esa conexión Tiene que estar cifrada Porque si no Cualquiera podría ver Lo que estoy intercambiando Pero una vez establecida La conexión VPN Es como si estuviera Dentro de la LAN Y tengo los mismos derechos Que cualquiera que esté Dentro de la red local ¿Vale? Esto me permite Por ejemplo Como he puesto aquí Pues conectar Dos sucursales De una empresa Usando internet Es decir La gente que esté En Barcelona Y en Madrid Va a hacer De a los mismos ordenadores Y hace las mismas cosas ¿Vale? Por internet Pero para ti Como si no tuviera internet Bueno Internet cuanto más calidad Tenga Más rapidito va ahí Pues para ti Es como si tuvieras Una red local O sea De las carpetas La impresora Etcétera ¿Vale? Entonces ¿Cómo se activa En este router? Pues Haz clic En el enlace Por aquí Servidor VPN Y te explica Un poco Pues que tienes que hacer ¿Vale? Son bastante Son bastante Bueno Yo digo Que Asus Es una empresa Que tiene mucha Mucha fama Por lo bien Que hace las cosas La verdad Es que lo hace bien Porque incluso Eso te lo explica ¿Vale? En eso Si os metéis En la página De el router Seguro que tiene Un vídeo explicándola Otra cosa Es que esté en español Luego En la pestaña Te explica Los pasos A seguir Primero Haz clic en Así Servidor PPTP Y Haz clic En Sí De Compatibilidad Con sitio Del router Samba Samba ¿Vale? Eso es para empezar Y haz clic en aplicar Eso es para empezar Entonces hacemos clic aquí Sí Sí Y le damos a aplicar Y se configura ¿Vale? Luego Nombre de usuario Contraseña Vamos a agregar Por lo menos Un nombre De usuario Contraseña Hola Haz clic en Qué susto más dado Porque estaba yo aquí Tan tranquilito Nombre de usuario Haz clic en Nombre de usuario Escribe Por ejemplo Tu nombre Haz clic en Contraseña Y escribe Una contraseña Y luego Haz clic en Add Delete Añadir Eliminar ¿Vale? Pues yo voy a poner JLU0VIRCHE Y voy a poner Contraseña 12345678 Añadir Y luego Haz clic en Aplicar ¿Vale? Bueno Luego Una vez yo eso A que la pestaña Detalles De VPN Añadir La pestaña La pestaña La pestaña vamos a poner esta aquí y ahora voy a quedar la aplicada porque si no se guarda vamos a poner esto y esta así luego haz clic en la pestaña detalles de VPN desde aquí podemos configurar las opciones activa broadcast support y ya está vale vamos a cambiar esto también esto lo vamos a poner por aquí en despliega selecciona en direcciones IP cliente como la primera 192.168.10.10 y la última 192.168.10.19 con lo cual tendríamos 10 ordenadores vale y luego haz clic en aplicar porque si no además que me pone solo el 19 ok muy no le doy a aplicar entonces no me deja ahora ahora sí y aquí voz y vamos a dejar las IP a ver si ahora se activa para terminar haz clic en VPN status podrás ver si el servidor de VPN está activo y conectarte fuera de la red vale bueno pues ya está vamos a poner aquí esto es VPN IPv6 VPN ¡Hala! otra cosita más TV Gracias.